Ahí está, donde se muere, que salga algo bien, que salga algo bien Uy, ve nomás todas las luces, amigos ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar en la maquinita de los juegos del calamar En la puesta máxima, últimamente me encanta, me encanta, me encanta jugar En esta maquinita con la puesta máxima, hoy le echamos Ay, empezamos mal, amigos, ahí le piqué sin querer Le piqué sin querer, pero bueno, por lo menos una manzanita Ay, 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 imagínense que me hubiera dado un barecito, no, hombre En este momento me levanto y le parto su madre Iniciamos con 800 pesos, ahí perdimos tantito, pero no pasa nada, ahorita nos recuperamos De ahí nos sale un buen premio para comenzar Y vamos a darle, amigos, hoy le eché un poquito menos de lo que le he hecho normalmente Normalmente le he hecho 1000 o 1200 cuando hago puesta máxima Porque según yo siento que me puede bajar rápido Pero pues con la esperanza de ganarle, obviamente, siempre Uy, que nos salga un barecito o algo así Pero como últimamente veo que no me baja tanto Como últimamente veo que hago puesta máxima y me mantiene arriba Pues hoy le quise calar con un poquito menos de dinero A ver qué pasa, esto es un experimento social Ay, pero un experimento que me está doliendo Y que espero salga bien Porque si sale mal, no, hombre, la arrepentidota que yo siento en este momento, por ejemplo Uy, un poquito más, un poquito más que hubieras avanzado Vean, hoy sí me está bajando, amigos Normalmente cuando le echo 1000 me mantengo casi siempre en los 1000 Bajo hasta 900 cuando mucho y luego me suelto un buen premio Pero hoy no me ha soltado nada grande Ni los 7, ni las estrellas, ni las sandías Hija de su madre, pensé que ahí me los iba a dar, pero no Estuvo muy cerquita Uy, otra vez No, amigos, hoy sí nos está bajando Tenemos la mitad de lo que le echamos Es que me están saliendo bastantes cerecitas ¿Será que hoy es la venganza de los juegos del calamar? A ver dónde se muere ahí No le voy a picar a nada No me agrada ese premio, la verdad No me agrada ni un poquito ese premio, pero bueno ¿Ya qué le puedo hacer, amigos? Ahí está, primera vez que me suelta una buena Tenemos 500 pesitos Lo vamos perdiendo 300 Pero todavía no está perdido todo Todavía hay chance de recuperar 603 pesitos Vamos bien, amigos, vamos bien Uy, un poquito más cerca Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien, ahora sí me suelta la grande Nos mantenemos arriba, amigos Ya teníamos, creo que 300 pesos Y ya estamos empezando a subir, ¿eh? Ojalá continuar así Porque si empieza con sus cosas de que pura cereza, pura cereza Ya valió Ay, pensé que me iba a dar la cereza Pero agradecido de que me soltaste los 77 ¿Otra vez? Bien, está empezando con las grandes, amigos Tenemos 711 Casi, casi, casi recuperamos ya los 800 Otra Bueno, se alcanzó a tener ahí Igualmente las medianas son muy buena ganancia Ay, pero la cerecita A ver, vamos a intentar doblar la cerecita No, es que no le dobles, no le dobles A ver, son 18 pesos que pierdo Pero igualmente si pierdo 5 dobladas Esos 18 ya es bastante dinero Así que no, mejor no voy a doblar Es más, sí vamos a doblar Pero nada más las manzanas Así que, atentos Si nos salen las manzanitas Las doblamos y así recuperamos Pues la inversión Pero que no me salgan cerezas A ver, vamos a intentar doblar esta La ganamos Bien, ahí recuperamos Lo que perdimos con la cerecita anterior Buena suerte, buena suerte Uy, muy, muy buena Qué ganas de doblar un premio así de grande Pero, como le vamos perdiendo No podemos darnos ese lujo Hasta que nos recuperemos Y ya digamos No, ahora sí le podemos doblar Pero no, es que está O se pone muy fácil O se pone muy difícil Bien, segundo Segunda manzana que le doblamos seguidita Vamos bien, vamos bien Ay, pásate, pásate Bien, se alcanzó a pasar Ahí está amigos Vamos para arriba otra vez Estamos bajando pero Ahora sí vamos para arriba No, no, no me des ese No me des ese, por Dios Es que se agarra su racha de Cinco cerecitas seguidas Y eso es lo que me perjudica Bien, hay 180 Hasta el momento Lo malo que no me ha pagado Ninguno por 30 Ni por 40 Si no ya tuviéramos más Pero bueno Por lo menos Sí nos está queriendo Como que dar Algunas Grandes Algunas medianas Y no se están charcando No se están estancando Tanto con las cerezas A veces A veces sí A veces no Tenemos la mitad perdido Uy, que nos saliera un bar ahorita Amigos Que nos saliera un bar ahorita Imagínense Ahí está Le ganamos Vamos a intentar Lograrlo otra vez Hija de su madre Hija de su madre Casi Hija de su madre Hija de su madre Hija de su madre 333 No Se alcanzó a pasar Estaba seguro De que me iba a dar las estrellas Y se pasó Tenemos que hacer Una remontada épica Como estamos acostumbrados Amigos Tiene que venirse Una remontada Súper épica Algo me dice Que está como a punto De salir el bar Ojalá que sea Un sentimiento verdadero Bien Por fin me paga Una por 15 No es una grande Pero esa está bien 288 Esto en dos tiros Se puede acabar Ya no me puedo dar El lujo de doblar Nada Ni manzanas Ni nada Bien Una mediana Uy Una grande Se alcanzó a pasar Qué bueno Hace rato se alcanzó A pasar de esta Pero ahora se alcanzó A pasar hasta arriba Cállate mejor Cállate Y tú sigue jugando Y sigue con buenas esperanzas No manches Ese sí fue un robo Ese sí fue un robo Porque ya se había tenido aquí A ver Cómo ahí no haces Como que te tienes aquí Pero en realidad Te pasas al otro lado ¿Cómo te gusta La que te encanta? A ver A ver Tenemos Es que amigos Nos quedan los últimos dos tiros En estos dos tiros Nos tiene que salir algo bueno Para poder ganarle Si no Ya valimos Parece ser Que si le echas Menos de 800 pesos Y le juegas Apuesta máxima No te funciona Le tienes que echar A huevo 1200 O algo así Es que ve nomás Se está estancando Muchísimo Ahora sí Con las cerezas Amigos Pues nos queda Casi el último tiro Vamos a ver Si yo lo voy a Seguir jugando Obviamente Pero espero Que este tiro Me devuelva Aunque sea dos tiros Y esos dos tiros Me devuelvan otros dos Otros cuatro Otros seis Y otros diez Y así consecutivamente Bueno Por lo menos Me devolvió uno Tenemos otra oportunidad Once more Ahí está Once more Que salga algo bien Que salga algo bien Uy Ve nomás Todas las luces Amigos Pensé que eran más luces Y terminé un poco decepcionado Pero bueno Por lo menos Me alcanzaste a dar este Por lo menos Te hubieras parado Aquí Aquí Y en la manzana Ay 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 Pero bueno No me voy a quejar amigos Porque de menos Me dio otros dos tiros Que ganas de doblar ese premio Se los juro Pero no No puedo permitirme esto Eso es un lujo Para mí En este momento Ve nomás No quiere que me vaya Pero tampoco Quiere dejarme ganar Es una relación Tóxica En este lugar Amigos No Aléjense De las relaciones Tóxicas Amigos Ay 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 Me quedan 54 De pérdida Hoy fue su venganza Hoy fue su venganza Hoy nos la aplicó Mira Y casi Pero Es que es bien tranza Ya te conozco Ya ni siquiera me emociono Porque No 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 Que me voy a andar Emocionando De ti Ya no confío En ti Ya no confío En nadie Sabes No puedes jugar Con mis sentimientos Como lo hacías antes Mira No quiso salir Amigos Me quedan 4 pesos Le voy a echar 2 de 2 No Ya no salió Este Pero el último Puede ser el ganador Quien sabe Uy No manches Porque no te adelantaste Dos más Amigos Hoy No se pudo Hoy tocó perder Hoy se hizo la venganza De la Juegos del calamar Pero Tranquilos Que Ya habrá otro día Para ganarles Esto no se va a quedar así No crean que Yo me voy Triste Me voy decepcionado Pero Obviamente Esto no se va a quedar así Tenemos que volver Para recuperarlo de hoy Espero que les haya gustado Este video amigos A pesar de que perdimos Pero Pero pues Nos hizo pasar buenos momentos Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este canal Compartan muchísimo Este video Y nos vemos En el próximo video Bye